Varias reacciones se han dado por la posible llegada del jugador argentino Eduardo Toto Salvio a los Pumas. Además de criticar al futbolista, el periodista Pablo Carrozo criticó al equipo mexicano y se pregunta de dónde sale el dinero del fútbol de este país. Salvio se va a jugar con la pelota de Kiko para asegurar el futuro de su familia y no porque se muera de ganas de enfrentar a los caracoles enjaulados de Tijuana. ¿Alguna vez hay que decir de dónde sacan la plata los mexicanos?